Bueno, vamos a romper el mito ese de pescar y no echarse a repelentes porque huyenta a los pescados. Miren cómo es mentira, eh. Presten atención. Mirá, filmá la bollita. Mirá cómo está picando. Mirá, cuando uno filma, viste, mirá. Mito revelado, ¿vieron? ¿Qué es mentira? Échense off tranquilo, en las manos, que no pasa nada.